Hemos visto a lo largo de la emisión las emergencias por lluvias, según el IDEAM varias son las zonas con alerta roja por cuenta precisamente de estas precipitaciones. Vamos a ver el siguiente mapa que nos indica esas zonas de emergencia en el sur del país. Aparecen señalados en Nariño y Valle del Cauca, Tumaco, Barbacoa, Samudí y Cali por riesgo de deslizamientos. Antioquia es otro de los departamentos afectados en Nechit, Yolombó y Apartadó. Las autoridades monitorean los niveles de los ríos. También hay alerta en Santander y en el sur de Córdoba. Juan, usted con una invitada. Sí, señora, y es Yolanda González Hernández, la directora del IDEAM. Yolanda, buenos días, gracias nuevamente por acompañarnos. Muy buenos días, Juan Eduardo. ¿Cómo amanece? Muy bien, gracias. Yolanda, ¿ha llovido más de la cuenta en esta temporada o es que ese volumen está correspondiendo a lo normal? Bueno, en los primeros días de mayo tuvimos unos días bastante secos, soleados. Nos preocupaba que aún no llegaban las lluvias, fenómenos de variabilidad climática. Luego empezaron las lluvias en gran parte del territorio nacional. Llegaron a la región Caribe, donde estaban muy esperadas después de una sequía muy fuerte. Han venido presentándose aguaceros en las noches, en las madrugadas, que nos han dejado los suelos un poco más inestables y algunos ríos se han crecido. Sí. Yolanda, veíamos en el mapa las zonas afectadas, por ejemplo, Nariño, Valle del Cauca, Santander, Antioquia y Córdoba. ¿Hay alguna razón por la que esos departamentos sean los más afectados por la lluvia? Sí, cuando tenemos presencia del fenómeno de Niño, la región pacífica es la más lluviosa. Anoche, en las últimas 12 horas, han caído 100 milímetros en gran parte de las estaciones que tenemos en el departamento de Chocó. Alerta roja por deslizamientos, alerta roja por crecientes súbitas, por niveles de los ríos, tanto en el Atrato como en el San Juan. Se mantienen las alertas rojas en los ríos, en los afluentes de la cuenca alta del río Cauca, en sectores del Valle, en sectores de Nariño. Los deslizamientos de tierra también estamos muy atentos en zonas inestables de Santander, norte de Santander, Antioquia, donde la saturación de los suelos cada vez es más fuerte con estos aguaceros. Esperamos las próximas horas muy lluviosas en gran parte del territorio nacional. Aprovechamos este momento para alertar a la región andina centro y norte, dado que ingresa una onda tropical en las próximas horas, dejándonos aguaceros fuertes hacia el día de mañana y la noche de mañana. Región andina centro y norte, mucha lluvia en las próximas horas. Sí, Piedemonte de Llanero, en sectores del Piedemonte de Arauca, de Casanare de Meta, seguir muy atentos, en sectores del nororiente de Cundinamarca y de Arauca. Así la región Caribe también. Sí, Yolanda, le quiero preguntar, porque esto nos interesa a todos los colombianos, ¿cuáles son las regiones y los puntos en donde hay que tener mayor cuidado por deslizamientos precisamente por tanta agua? Las zonas de alta pendiente, la cordillera oriental, en sectores de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander, de norte de Santander. Bueno, estamos viendo en La Palma una situación difícil, ¿eh? Sí, son esos aguaceros en la noche que si usted vive en esas casas donde la ladera es de alta pendiente, donde tradicionalmente se mueve la tierra, en estas noches como la de hoy, como la de mañana, mejor ir a habitar en otras, en otra casa, donde un familiar, donde un amigo, mientras que pasa el aguacero fuerte que esperamos. Especial atención donde siempre tradicionalmente se cae un árbol, se mueve la tierra, la casa está un poco más agrietada. Esa zona cuando llueve fuerte tiende a moverse un poco más. Yolanda, ¿hasta cuándo pronostica el IDEAM que irán estas fuertes lluvias? Bueno, veníamos de mediados de marzo, abril, mayo, hemos tenido agua en estos últimos 15, 20 días. Tendremos lluvia fuerte esta semana a medida que entre junio irán bajando en intensidad y debemos prepararnos para el opuesto, que es la entrada de la segunda temporada seca del año, la cual, con el fenómeno de variabilidad climática presente, podría acentuarnos la sequía en algunos sectores de la planicie de los llanos, los llanos orientales, sectores de la región Caribe y los valles interandinos del río Magdalena, por ejemplo, en los departamentos de Tolima y Huila. O sea, aprovechemos el agua que aún nos queda en esta y la próxima semana en gran parte del territorio nacional. Sí, bueno, quedamos informados y notificados entonces. Yolanda, gracias por madrugar con nosotros, una feliz mañana. Con mucho gusto, igualmente. Gracias, muy amable.